¿Cuáles son las estimaciones más ciertas a finales del mes de junio? Para que ya se sepa el porcentaje de reducción exacta de cada una de las variedades, son ciclos que tenemos en Lanzarote en función de climatología, en función de pluometría, que hacen que pasemos de un año a tener un millón de kilos a otro año que son cuatro millones de kilos. La idea para el 2012, viendo que hay una reducción considerable de vino de los litros que se puedan comercializar, será desde el Consejo Regulador y desde todas aquellas instituciones que llevamos colaborando ya prácticamente un año y medio, como es Cámara de Comercio de Lanzarote, y el Cabildo, un solar de Lanzarote, a través de esa marca Saborea Lanzarote, plan de dinamización enogastronómica, que trata de posicionar a Lanzarote como un destino, pues eso, precisamente enogastronómico, y decirle a los turistas que recibimos que aparte de hotel, sol y playa, pues también somos una isla que tiene un sector primario y una restauración y unos productos de magnífica calidad, como decía, las líneas de promoción serán para posicionar la marca, son las líneas que trataremos de impulsar a partir del 2012, puesto que en estos dos años se han conseguido, con esa promoción, posicionamiento de marca, también abrir muchas líneas de comercialización en mercados externos, el peninsular y el regional, como hace poco que hemos estado, precisamente ayer en Tenerife, haciendo un posicionamiento de la marca Vinos de Lanzarote ante restauradores, con un notable éxito ante más de 50 restauradores, por ejemplo.